Venga señores, vayan pasando por favor, que ha llegado el eterno Papi Zorro para impartir la misa más esperada. Te lo juro que un día me caigo a las gatacumbas. La misa de Padre Zorro. Venga Zorrito, pasa que ha llegado tu momento, Padre Tru. Creo que ya no hace falta presentaciones, sabemos todos dónde estamos y a dónde hemos venido. Yo saco aquí horrores fitness y ustedes echan el rato gustosamente. Como ella ha hecho el rato conmigo, muy gustosamente. A continuación, en este capítulo... Es un ascensor, tío. Hola, buenas, es que me voy. Tú a Marquinos le das un ascensor e inevitablemente tiene que hacerse el check. Es un poco infiel, porque está sonriendo. Mira, la beso y sonríe. Ángel 7 Real últimamente está mostrando una apretada muy prieta y digamos que hasta los más creyentes, los más fieles a su persona, pues están teniendo un poco de dudas. En el pasado, mira que venías, mira que me grababas, mira que me tenías como en un altar y después, si te he visto, no me acuerdo. Y esta misa se va a titular algo así como déjame pensar. Mister Marquinos expone a Detaita. Y obviamente este acontecimiento tan monstruoso me obliga a otorgar a esta misa un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Volvemos a los sobresalientes. Porque esto es la hostia, se supone que yo soy el anticristo, el que se lleva mal con todo el mundo y actualmente me llevo cordialmente con casi todo el mundo y son ellos los que se tiran zapatillas voladoras, pero a diestro y siniestro. Y estamos aquí nosotros en plan como en un partido de tenis. Pa' allí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Y a veces te agachas porque vienen y te pegan. Y el guionista esta semana nos deleita con los siguientes entrantes, señores. Tenemos al Dinamita, nunca falla. Tenemos como integrante de la Chupipandi, que siempre tiene que haber una pequeña ración de la Chupipandi, pues tenemos a Desayan Kiwi, un plato que, bueno, no suele frecuentar por aquí. Hola Lucía, ¿qué tal? Ponte cómoda. Tenemos también un poquito de Juan Faro, tenemos a la maravillosa Espe Workout, mejor escritora del mundo. Y hemos sufrido algunas bajas. Hemos sufrido la baja de Eneco, motivo, rotaciones, señores. Todo entrenador que se precie tiene que hacer rotaciones. Y Eneco no está convocado. Eneco se ha caído del once titular. Señores, Eneco estaba jugando demasiados minutos y toca rotaciones. Tiene que descansar, que le tenía ya un poco quemado. Estaba más quemado que la moto de un hippie. ¿Y por qué formó parte la Chupipandi? Porque yo la semana pasada subí la misa y tras subir una misa, digamos que hay una pequeña ventana de quejas y reclamaciones. Y ahí estaba Eneco. El primero de la fila, en plan llamando a mi puerta. Pero tienes la Chupipandi, tío. También vamos a hacer rotaciones con el Príncipe Encantador, que le tenemos muy quemado, ¿vale? Y esas piernas no aguantan más kilómetros. Más partidos jugados. Por lo cual, un cambio. Para los dos. Eneco y el Príncipe Encantador vengan. Al banquillo. Pero volverán, volverán a tener minutos. El que ha vuelto al terreno de juego es el Médico Vintnes, ¿vale? No de manera directa, sino de manera indirecta. Luego entenderán todo. La cosa es que el Médico Vintnes sigue muy vivo entre nosotros, y como dice la profecía, nadie muere mientras se ha recordado. Y nosotros le tenemos muy presente. No hemos pasado página. Pero luego llegaremos a esa parte. Ahora empezamos con los entrantes. La primera noticia de esta semana viene por parte de una integrante de la Chupipandi. The Sian Kiwi ha dejado Enfit. Anteriormente Enfit era como la marca oficial de la Chupipandi, porque tenía a gran parte de los integrantes de dicha pandi. Pero con el paso de los meses han ido perdiendo guerreros de dicha pandilla, y digamos que Kiwi es el último guerrero o guerrera que quedaba en esta marca, que era la marca de la Chupipandi. Por lo cual, Padre Zorro, de manera oficial... Me encanta. Yo te creé y yo te destruyo. Por el poder que me ha sido otorgado, yo te declaro marca desinfectada de la Chupipandi. Sí, señores, ya no es la marca oficial de la Chupipandi. Ya es que no es nada. En fin, te vas a las catacumbas. Esta semana hemos podido comprobar la polivalencia del dinamita. Lo mismo es un referente fitness que un creador de embudos fitness que ya les gustaría a los agujeros negros. Espera, espera. No quiero venderte nada. Es más difícil salir de un embudo de ventas del dinamita que de un agujero negro. Sí. La cosa es que esta semana la hemos visto con una medalla. Señores, se parece demasiado, ¿eh? Da mucho miedo. Te la estás jugando. Esta semana también hemos podido ver lo que parece ser vuestra bisabuela. O sea, sé mi abuela. Si yo soy Padre Zorro, ustedes son mis hijos zorros, entonces mi abuela sería vuestra bisabuela. ¿Todos el mundo se ha enterado de esto? Bien. Entonces esta semana hemos visto mi bisabuela, ¿no? Me he liado yo. Esta semana hemos visto mi abuela, vuestra bisabuela, Zorra. Vosotros sabéis que yo no tengo el respeto, el verificado de la comunidad fitness por este cuerpo estufa que llevo, pero digamos que los gemelos me los respetan. Soy conocido por tener unos buenos tronchos. Entonces esta semana habéis visto a esta señora y me la habéis mandado 27.000 veces diciéndome abuela Zorra, ¿eh? Sí, abuela Zorra. Bisabuela Zorra. Esta semana también hemos tenido noticias del peluquín del hombre que nunca se rinde. También traemos noticias de Juan Faro. Muchas veces se ha dicho aquí que Juan Faro no hace preliminares. Digamos que Juan Faro, como tiene tanta demanda por parte de todas nuestras novias que tiene que cubrir con todas sus apetencias sexuales, debido a esta demanda, pues él no puede perder tiempo, no puede hacer preliminares. Va directo. Entonces tuvo que mejorar sus técnicas de procreación para poder cubrir tanta demanda, por lo cual ahora es raudo y veloz. Fugar como una estrella. Por fin hemos podido captar en cámaras cómo es su técnica. Él va por la calle, se encuentra con tu novia y tacatá ahí en una esquina. Esta semana hemos visto un caso muy curioso. Yo tengo una hijita, Zorrita, llamada Carla, que es una hijita que, bueno, digamos que recibe muchos fuegotes en Instagram. Digamos que sus historias tienen demasiada interacción con lo que vienen a ser los fuegotes. Tú ya me entiendes, Zorrito, que yo sé que algunos de vosotros lo hacéis. Vais propagando fuegos allí a doquier. La cosa es que esta hijita mía, pues digamos que tenía un caballero bastante insistente con lo que viene a ser ser un pirómano ahí propagando fuegos. La hijita se metió en su perfil y comprobó que este caballero tenía una bella dama ya a su lado, ¿no? Y por lo visto no tenía suficiente. Necesitaba otra más. ¿Qué es lo que hizo esta hijita? Se puso en contacto con su bella dama para comentarle lo que iba haciendo su caballero en su tiempo libre, ¿no? Horas extras. No sé cómo terminó esta historia, pero obviamente, seguramente, la bella dama le enganchó al otro individuo y le dijo tenemos que hablar que da bastante miedo. Y esto se merece un divorcio, ¿eh? Por cierto, esta hijita tiene una zorrita en su perfil. Ya no saben qué hacer para llamar la atención de Papi Zorro. Carla, que no, que no, que no te hago caso. Esta semana también hemos podido ver a Héroe Vines, que sigue como muy creyente, ¿no? Como que cree a todo el mundo. Ángel Siete Real últimamente está mostrando una apretada muy prieta y digamos que hasta los más creyentes, los más fieles a su persona, pues están teniendo un poco de dudas. O sea, sé que está en el punto de mira que hay mucha gente que está perdiendo la fe en Ángel Siete Real. La cosa es que Héroe le cree. Y a Ángel le he visto brutal este año. Es una barbaridad el físico que tiene. Otro atleta que es natural a 100% seguro. Y nada, pues está increíble. Nada, no puedo decir más. También nos dejó ver que cree a Adrià. Una persona que, bueno, que siempre, desde siempre ha generado muchas dudas. Pues sí, sí que lo pienso y de hecho estoy totalmente convencido de ello y lo digo sinceramente al 100%. Así que ahí tienen mi respuesta. Adrià Airlines para mí totalmente natural. Un superotado, pero natural. La cosa es que el horror más horroroso y el protagonista principal de esta misa es Marquinos. Pero también os lo traigo como entrante. Hola. Un poco postureando aquí. A Marquinos le encanta subirse en el ascensor y si se ve congestionado se siente bien consigo mismo él tiene que hacer el típico check. Nada, ni postular tranquilo puedo ir así. Pero normal, esto es un ascensor, tío. Es que tiene una... Hola buenas, es que... Me voy. Tú a Marquinos le das un ascensor e inevitablemente tiene que hacerse el check. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú no estás solo en un bloque. Entonces, pues de la que se abren las puertas puede aparecer un vecino. Y quien dice un vecino dice dos y hasta un niño. Pero mal, esto es un ascensor, tío. Es que tiene una... Hola buenas, es que... Me voy. Bueno, pues yo... Estratosférico, amigo. Marquinos, no tienes espejos en casa, no te puedes esperar a llegar a casa, es que es superior a él, no puede resistirse. Tengo que reconocer que estas historias me hacen gracia, pero a la vez me da como cierto malestar, ¿no? Yo veo a esas personas sufriendo y es como... Pero me hacen gracia. Es algo raro. Es como el típico duele gusta. ¿No te ha pasado alguna vez que estás con una bella dama y de repente como que le duele y tú en plan, hostia, a ver si me voy a meter en un lío. Pero bien, y ella sí, duele gusta. Y tú, ah... ¿Sabes cómo te digo? Sí, yo creo que sí lo sabes. O sea, a ver, para los más pequeños. Bueno, da igual, no explico de más. No explico nada. El duele gusta con sentido es legal, ¿eh? Es que el duele gusta. De verdad, no sé si voy a sacar este fragmento. Producción, sacamos este fragmento, el duele gusta. Es que yo creo que se ha entendido, ¿no? Señores, siempre todo con sentido y si hay dudas de que está doliendo se pregunta. Si ella te dice duele gusta, es bien. O sea, si te dice sí, molesta un poco, pero... Respeten a las damas, pase lo que pase. Ay, ¿por qué me meto en estos líos? Os traigo noticias de la maravillosa Espe World Cout, la mujer, la bella dama del brindive encantador, la mejor escritora del mundo mundial. Te beso, príncipe encantador. Mira cómo la beso. Es un poco infiel, porque está sonriendo. Mira, la beso y sonríe. No voy a hacer bromas sobre el duele gusta. No voy a hacer bromas sobre el duele gusta. Os enseño una cosa. Vamos aquí al PC. Vale, chicos, estamos en Amazon y estamos aquí como a puntito de comprar esta maravillosa obra literaria que se titula Bajo mi piel. ¿Ok? 14,15 euros. Maravilloso. Está regalado. Bajo mi piel no es un libro, es un lugar interior que quiero compartir con el mundo. Espe, si me estás diciendo que este libro es tu interior, no quiero conocer tu interior, ¿sabes cómo le digo? No quiero conocer tal desierto. Vale, ¿por qué os traigo esto? Esto tiene ciertas reseñas, ¿vale? Y es un poco, es un poco, es un poco macabro esto. Sé que en el pasado he dado mucha caña a este libro, sé que muchos de vosotros me habéis pedido por favor, no seas tan malo. Señores, la verdad no tiene barreras, la verdad atraviesa todas las fronteras, ¿vale? Entonces, pues esto tiene que ver la luz. Porque yo hace hincapié en que, joder, pues a mí me parecía una falta de respeto para sus seguidores, porque depositan confianza en ti. Vamos a leer aquí las reseñas. Me ha decepcionado mucho, relatos flojos, muy poco profundos, vendidos como grandes reflexiones vitales. ¿Qué decía Papazorro? Es plano predecible e insulso. Son párrafos que escribe cualquiera en un folio un domingo de bajón anímico o un adolescente entre clase y clase. ¿Vale? Este libro ha hecho un premio Nobel de Literatura Belén Esteban. ¿En qué planeta hay que vivir para pensar que se puede escribir un libro simplemente porque sí? ¿Vale? ¿Y por qué estamos aquí reunidos por este? ¿Por este cabrón? Mis zorritos. Aparece un zorrito y señala Amtel que es perfecto. Amtel Perfecto. Y tenemos un comentario súper positivo que casualmente es de la hermana de Espe. No tenía expectativas pero qué decepción de panfleto. Y Espe, como es tradición, no vuelves a aparecer hasta dentro de seis meses y te vas allí con la explosión en el mar. Bueno, señores, llegamos al punto ágido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Preparaos. Días atrás se anunció el combate entre el Invencible y Corbachín. Combate que después se ha cancelado porque por lo visto en la comunidad de fitness todos los combates se cancelan. El motivo de la cancelación es un poco difuso, es un poco Triángulo de las Bermudas, un poco agujero negro. Nos falta cierta información y yo estoy un poco hecho un lío. Voy a intentar contar un poquito ambas partes, luego se enfadarán conmigo, ya sabéis, el abanico de rogos, quejas y reclamaciones, pero ellos qué queréis que haga si la gente no es clara o cada uno dice una cosa y yo qué coño sé. Pero yo tengo que salir aquí a contar las noticias. Este combate tenía una fecha señalada, una fecha acordada y esta fecha se modificó por parte de la organización y esto a Corbacho le pillaba muy mal porque por lo visto tenía ya cogido los billetes para irse a Estados Unidos por lo cual se dio de baja, recogió el cable y dijo vamos a ver, yo en esta fecha no puedo. Una persona de confianza suya se ha puesto en contacto con la organización y ha dicho que no iba a estar en la competición. Ha puesto sus excusas porque al final han sido excusas porque la organización se ha ofrecido a moverlo a otra fecha y se ha negado. Según Titán se cambió de fecha Corbacho se dio de baja pero después le dieron la opción de volver a la fecha acordada y aún así Corbacho se seguía dando de baja según Titán. Veremos ambas partes. Entonces Titán lo vio muy claro y piensa que estaba destruido mentalmente y no tardó ni cinco minutos en hacer una publicación donde sale con una cara de molusco que digo yo Titán ¿Qué sigues con el embudo del hate? ¿Estás haciendo marketing para ganar enemigos? Titán por favor que pongas cara de majo coño que no te representas a cara. Es que Titán lleva unas cuantas semanas que parece que no quiere tener amigos. La cosa es que Corbachín salió en su defensa una defensa a ultranza no va a permitir que se le llame cobarde porque según él no tiene la culpa de nada. Se cambió la fecha y la han perjudicado y entonces ¿Por qué culpa tiene este pobre hombre andorrano de nacimiento? La cosa es que lo que él dice no es como él dice o sea para nada una vez más mintiendo una vez más siendo un falso o sea brother cambia ya esa actitud que tienes porque para nada es así semana que viene si quieres nos pegamos mismas onzas mismo reglamento absolutamente todo mismos asaltos no tengo ningún problema o sea no tengo es más tengo ganas tengo ganas ¿vale? Entonces bueno lo mejor el mejor consejo que te voy a dar ya con cariño te voy a decir es que te calles tío Señala un montón de cosas que le dio opciones como pegarse la semana que viene en plan titán nos vemos aquí y nos pegamos como en el colegio que te decían en la salida te espero y luego ibas tú y le partías la cara me cago en la hostia después también le dio otra opción que es pegarse después de que él vuelva de Estados Unidos le dio un abanico de opciones también hay que señalarlo y yo no me he cagado ya te digo semana que viene y si no tú marca la fecha yo hasta noviembre estoy en Estados Unidos cuando vuelva cuando quieras nos peleamos no me cago en ningún momento no es falta de respeto la organización también va a tener que tomar cartas en el asunto porque ha querido mover fechas ha movido todos mis desplazamientos ha movido todos mis entrenadores mi entrenador lógicamente cuando se cambia ya no puede ir al día 25 que es lo que quería lo tengo todo en texto así que no no me cago ya te digo entrena si quieres mientras yo estoy compitiendo en Estados Unidos que yo no voy a boxear y cuando vuelva peleamos si es que te has cagado la semana que viene pues te dejo en diciembre sí que es verdad que Corbachín no dice nada sobre el cambio de fecha y la posibilidad que le dieron de nuevo a volver a la fecha acordada cosa que señala Titán y Corbacho no dice nada entonces aquí esto es un poco difuso un poco triángulo de las bermudas ¿es cierto esto? ¿no es cierto? ¿uno no dice nada? ¿el otro lo señala? hombre de ser cierto que te vuelven a dar la fecha acordada y aún así sigues recogiendo cable hombre un poco de inseguridad por parte de Corbachín sí sería pero Corbachín no ha dicho nada por lo cual triángulo de las bermudas para que queden las cosas claras ya está el comunicado aprobado por la organización ¿vale? en la cual se explica por qué pasó esto del combate ¿vale? Corbacho señala que tiene un comunicado aprobado por la organización un comunicado donde indica que bueno que él no tiene la culpa de nada te habré puesto el comunicado muy rápido si lo quieres leer le das pausa pero tampoco te lo voy a poner media hora porque es un comunicado de estos así redactados tipo abogado que son un coñazo la historia continúa y se pone bastante tétrica cuando el señor Titán señala que bueno él va a estar el día de la velada ya sea combatiendo o no que no lo sabe entonces le empiezan a salir novias competencia para The Saiyan Kiwi y recibe varias propuestas y entre una de ellas una proposición de Mr. Marquinos una proposición en un comentario público que ha recibido muchísimo apoyo pues porque la gente quiere un poco de violencia la gente quiere chancletazos ya está la otra parroquia otra vez con la contraprogramación venga intentándome joderme la misa es que las ponen todo el rato eh y se tiran ahí un buen rato la cosa es que Titán hace oídos sordos no contesta a Mr. Marquinos por lo cual Mr. Marquinos procede a increparle públicamente la cosa es que el nivel de monstruosidad sube muchísimo cuando Marquinos publica una historia que la voy a narrar un poquito mira os la enseño la voy a comentar y de fondo la maravillosa iglesia rival tocando las narices es que son la polla vale chicos subió esta historia donde señala The Titan Feet cuando eras mi fan y ahora me ignoras obviamente no es una falta de ortografía esto está hecho de manera intencionada vale y básicamente es una foto donde sale Marquinos de hace unos cuantos años y tenemos aquí a The Titan con un buen peluquín de la época como si fuese un fan y os voy a contar lo que ocurrió en esta foto básicamente esto fue una quedada de Mr. Marquinos donde se hizo un reto de flexiones y Titan fue participó e incluso hizo un vídeo para su canal que es lo que ocurre que su canal por aquel entonces era muy pequeñito entonces en aquel momento The Titan se comportó un poco como si fuera un pequeño fan yendo a la quedada sacándole en el vídeo poniendo a Mr. Marquinos en el título vídeo que creo que después cuando creció Titan lo quitó porque el vídeo yo no lo encuentro ahora para joderme lo pondrá otra vez pero juraría casi me apostaría el cuello a que ya no está solo por comentar entonces en resumidas cuentas Marquinos está un poco disgustado porque el otro no le contesta a su proposición y luego señala pues esto donde deja entrever que como cambia la gente que en el pasado mira que venías mira que me grababas mira que me tenías como en un altar y después si te he visto no me acuerdo ¡Sólo te importa el dinero! y hasta aquí esta misa maravillosa señores porque se me ha hecho un poco tarde y me tengo que marchar a cenar por ahí porque merezco también ser feliz y tener un poco de vida social esto es lo que ha ocurrido y a mi parecer no va a haber ningún tipo de combate nos va a costar mucho ver un combate en la comunidad business por lo visto y nada chicos espero que os haya gustado mucho muchas gracias por vuestro apoyo sois lo más fiel que hay en la galaxia y antes de iros yo y mi sobaco mojado si no habéis visto este vídeo os lo recomendamos y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!